Aún se lo reconozco, aún se lo comprendí Sabiendo que merecías más castigo del que te di Abuse que bien me siento, que ingrata sorpresa di A tu cariño pasajero ya se pasó por venir Y usted que se creía que me moría Por ese amor que al fin al cabo se destruyó Vas a saber que abusé como quería Pues usted es mi copa, usted es mi copa y ya la lleno Vas a saber que abusé como quería Pues usted es mi copa, usted es mi copa y ya la lleno A usted lo reconozco, aún se lo comprendí A usted que bien me siento, ahora en paz puedo vivir Sabiendo que en la vida hay alegría y sin sabores Ya no creo en más amores, abusé para olvidar A usted lo reconozco, a usted lo comprendí A usted que bien me siento, ahora en paz puedo vivir A usted lo reconozco, a usted lo comprendí Sabiendo que merecías, más castigo del que pedí A usted lo reconozco, a usted lo comprendí A usted que bien me siento, ahora en paz puedo vivir Y a usted que bien me siento, a usted lo reconozco Y a usted lo reconozco, a usted lo comprendí A usted que bien me siento, ahora en paz puedo vivir A usted que bien me siento, y al final fui yo quien me fui A usted que bien me siento, a usted lo reconozco A usted lo reconozco, a usted lo comprendí A usted que bien me siento, ahora en paz puedo vivir A usted que bien me siento, a usted lo reconozco A usted lo reconozco, a usted lo comprendí A usted que bien me siento, ahora en paz puedo vivir A usted que bien me siento, a usted lo reconozco A usted que bien me siento, a usted lo reconozco A usted que bien me siento, a usted lo reconozco A usted que bien me siento, a usted lo reconozco A usted que bien me siento, a usted lo reconozco A usted que bien me siento, a usted lo reconozco Abuse, lo comprendí, abuse, que bien me siento, ahora en paz puedo vivir Abuse, lo reconozco, abuse, lo comprendí, abuse, que bien me siento, ahora en paz puedo vivir Ese gran amor que yo te tenía, al fin, al cabo se destruyó, porque usted mi copa ya la llenó Abuse, lo reconozco, abuse, lo comprendí, abuse, que bien me siento, ahora en paz puedo vivir Abuse, lo reconozco, abuse, lo comprendí, abuse, que bien me siento, ahora en paz puedo vivir Recuerda que te lo dije, and now you're gonna see, me ha llegado mi oportunidad, y ahora me toca a mí Abuse, lo reconozco, abuse, lo comprendí, abuse, que bien me siento, ahora en paz puedo vivir Tanto que nos quisimos, creyendo que no había fin, bien iba a pensar que esto terminara así Abuse, lo reconozco, abuse, lo comprendí, abuse, que bien me siento, ahora en paz puedo vivir Mi conciencia está limpia, mi conciencia está limpia, y en mis cosas yo cumplí, y en mi corazón, hoy yo me siento muy feliz Abuse, lo reconozco, abuse, lo comprendí, abuse, que bien me siento, ahora en paz puedo vivir Yo me siento, ahora en paz puedo vivir Gracias por ver el video.